El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Carlos Luanga y compañeros mártires, durante los años 1885 a 1887, muchos cristianos sufrieron la muerte en Huanga, por orden del rey Muanga, en odio a su religión. Algunos de ellos servían en la misma corte real, o eran adictos a la persona del rey. Entre ellos destacan Carlos Luanga y sus 21 compañeros, los cuales, con una adhesión inquebrantable a la fe católica, fueron decapitados, unos, otros quemados, por el hecho de no haber querido someterse a los impúdicos deseos del rey.